Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ayer, miércoles 14, hemos comenzado en la iglesia un tiempo de preparación como ocurre todos los años, después de los tres días de carnaval, lo que se llama el miércoles de cenizas. ¿Por qué se llama así? Porque en la misa se utiliza y se pone en evidencia un signo penitencial, que es las cenizas. Las cenizas que se hacen con las ramas de olivo bendita del domingo de ramos del año anterior, es decir, del año pasado, del 23. Se hacen las cenizas con que somos puestas en nuestra cabeza. ¿Y por qué ese signo penitencial? En la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se habla muchas veces de las cenizas, los sacos, las bolsas de ceniza, sentarse sobre cenizas, ponerse cenizas sobre la cabeza, como un acto de humillación, un acto de penitencia o recordarnos lo que somos verdaderamente. Acuérdate que eres polvo y en polvo te ha de convertir, ¿no? Recordarnos realmente lo que somos. Y el deseo también de convertirnos y de creer en el Evangelio, de creer en la Palabra de Dios, de creer en la Sagrada Escritura. El sentido de la cuaresma, y ahí viene la palabra cuaresma, de 40 días antes de la Semana Santa, antes de celebrar la Pascua. Este año la Pascua cae, es una fiesta lunar, por lo tanto depende de la luna llena, que en otro momento explicaremos, de la luna llena de la primavera del hemisferio norte. Este año es la última semana, la última semana de marzo es Semana Santa. 31 de marzo es la Pascua de Resurrección. Entonces, para prepararnos la propuesta, como todos los años, es tan grande el acontecimiento de la Semana Santa, es todo el misterio de nuestra fe, es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, es el centro, el meollo de la cuestión de nuestra fe. Por lo tanto, se nos invita que 40 días antes, como nos propone la Sagrada Escritura, todo esto está basado en la Biblia, en la Palabra de Dios, ¿no? El Señor que nos llama a la penitencia, el pueblo de Israel que caminó durante 40 años, Jesús que hizo los 40 días de ayuno, etc., ¿no? Nos invita a nosotros a la conversión, nos invita al cambio. Estos 40 días a través de la oración, de la penitencia, del ayuno, ¿no? De la caridad, de acercarnos al otro de un modo particular. Eso es la penitencia, eso es lo que se nos pide a nosotros en este tiempo cuaresmal. Por eso la invitación desde la parroquia es que abramos el corazón a este tiempo de conversión, a este tiempo de gracia. Todo este, en el mundo entero, nos estamos preparando para la Semana Santa. Es decir, que es una gracia muy especial. Por eso también el demonio va a estar, es un momento especial para el demonio también, para las tentaciones, para desviarnos la tensión, para sacarnos de ese tiempo de encuentro más profundo con el Señor. Claro que, como dice la palabra, el demonio anda como león rugiente, ahí viendo a quién devorar. Por eso vivamos este tiempo cuaresmal. Vivámoslo con fe y esperanza. Miren lo que nos dice Jesús en la palabra, en el Evangelio de San Mateo. No solo nos dice acerca del ayuno que debemos hacer nosotros, sino de qué manera, de qué forma. Dice Jesús, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. No tenemos por qué andar diciendo, tocando campanilla de las cosas que hacemos nosotros, de la caridad o de la ayuda de lo que hacemos. El Señor nos habla a algo sencillo, humilde. Bueno, que lo conozca Dios y yo, que lo conozca el Señor, conoce el corazón. Entonces, cuando hacemos una obra buena, no es necesario andar pregonándola por ahí. Cuando hacemos una obra de caridad o cuando hacemos algo, o el ayuno que nos dice Jesús, el ayuno que Él quiere, también nos va a decir la Biblia, es que compartamos el pan con el hambriento. Ese es el ayuno. Porque de qué vale que uno se guarde las cosas, porque hoy ayuno, y las guardo y no comparto con nadie. El sentido del ayuno, lo va a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es compartir lo que yo hoy no consumo, lo comparto con otro que no lo tiene. Ese es el sentido. El ayuno que Dios quiere. En las lecturas de ayer, San Pablo, nuestro patrono, nos decía como un grito, no visceral, déjense reconciliar por Dios. Déjense reconciliar por Dios, nos dice San Pablo en una de sus cartas. Por eso en este tiempo cuaresmal, en este tiempo que es de conversión y de cambio, de acercamiento más a Dios, aprovechando estos 40 días de gracia, sigamos el consejo de nuestro patrono, San Pablo, en la Biblia, que nos dice, déjense reconciliar por Dios. Dejarnos reconciliar significa ser dóciles al llamado, a la palabra, no poner resistencia, tratar de encontrar el camino que el Señor nos propone. Ese es el ayuno que Dios quiere, la conversión, y compartir esa conversión y esa alegría con nuestros hermanos. Por eso, ayer comenzamos la cuaresma, tenemos 40 días por delante, tratemos de vivir en el camino que Dios quiere, de conversión y de paz, pero esa conversión tiene que traducirse en la vida de todos los días, en la vida diaria. Dejarnos reconciliar por Dios, oír el llamado de Pablo. Muchas gracias, que la pasen bien, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.